Hola, esto es Voces SJ y yo soy Carlos Alomía. Todos conocemos a alguien que se pasa de bueno y acaba haciendo lo contrario a lo que pretende. Alguien que se deja llevar por los buenos deseos, sin pararse a pensar en las consecuencias o en los modos más adecuados. ¿Pero son malos o falsos esos deseos? No, ni mucho menos. Simplemente son un ejemplo de buenos deseos poco discernidos, de mucha buena intención pero mala concreción. A Íñigo de Loyola le ocurrió algo parecido. Durante la recuperación en Loyola, después de la batalla de Pamplona, Íñigo se llenó de deseos de santidad, de seguir a Jesús pobre y humilde, de vivir con Él y como Él. Deseos santos y nobles, no hay duda, pero pocos discernidos al inicio, como vemos en la etapa que pasó en Manresa. Durante esos meses, ese soldado recién convertido exterioriza con radicalidad su deseo de alejarse de su vida pasada para convertirse en santo. Viste de saco, descuida su apariencia y se pasa con las penitencias hasta el punto de poner en peligro su vida. Su deseo de santidad es todavía un deseo muy humano. Quiere servir a Dios igual que a su rey anterior, a base de méritos y entrenando la santidad como si fuera un soldado. Esto refleja que, aunque su corazón se orienta hacia el Señor, todavía no se ha abandonado suficientemente a Él. No ha dado el salto, sino que mantiene las riendas sujetas. En definitiva, Íñigo todavía no es lo suficientemente libre. Necesita distancia de sus propios ideales y ganar en libertad. En indiferencia, como lo llama más adelante. Pero esto no es tarea fácil. En ese sentido, el discernimiento es una intuición más que una realidad. Quizá ya hayas experimentado en tu vida que hay algunas cosas que nos atan. Cosas materiales, como el móvil o las redes sociales. O inmateriales, como el deseo de tener la razón, la propia imagen, nuestras ideas. Cosas que nos condicionan, y mucho. Nuestra manera de ser y de actuar. Impidiéndonos hacer aquello que realmente deseamos. Si pienso que siempre tengo la razón, ¿cómo voy a escuchar más a los demás? ¿O cómo voy a estar más presente en casa si no me despego del móvil? Darse cuenta de que esto ocurre, significa precisamente darse cuenta de que no somos tan libres como creemos. Que hay cosas que nos influyen más de lo que pensamos. Sin embargo, el proceso para conquistar esa libertad cuesta, y cuesta mucho. Y por eso son tan atractivos los atajos y los falsos equilibrios que en el fondo no cambian nada. Esto, llevado a la vida espiritual, significa traer a Dios a mis planes. Camuflar los deseos de servicio, con un voluntariado ligerito, para quedarme tranquilo. Decir que rezo a diario, simplemente porque me acuerdo de Dios por la noche. O pensar que vivo la fe en comunidad porque voy a los grupos de reflexión. Pero luego, ni hablar de ir a misa. O, en el otro extremo, hacer muchas prácticas piadosas y seguir muchas cuentas cristianas en redes sociales. Pero luego, seguir siendo y haciendo lo mismo de siempre. Estos son los falsos equilibrios de quien se dice que sigue el Señor. Pero se queda con sus edáneos. Y eso es lo que Íñigo denomina segundo binario. Decirme que sigo al Señor porque hago alguna cosita, pero en el fondo me sigo a mí mismo. Quizá ahora entendamos mejor eso de que los santos deseos de Ignacio eran muy humanos. Porque los deseos que venían de Dios estaban todavía muy encorsetados por sus propios deseos. Y eso le dio muchos dolores de cabeza, ya que no se quedaba nunca en paz porque quería hacer lo que Dios le proponía, pero a su modo. Y esta es una combinación imposible. Desaprender sus propios modos y aprender el modo de Dios fue su aprendizaje en Manresa. El Señor, como a un niño, le fue enseñando a reconocer sus ataduras con humildad. A reconocer y batallar en la lucha interna entre su yo ideal y su yo real. Para así liberarse de todas esas cuerdas que impedían volar hacia Él. ¿Y tú? ¿En qué momento, en qué camino estás? ¿Crees que el voluntariado, la oración y el acompañamiento te ayudan a seguir al Señor a su modo? ¿O lo utilizas solamente para quedarte en un equilibrio aparente? Gracias por ver el video.